Para los fans de Gran Turismo 5, este 31 de mayo llega la última actualización del juego. Polyphony Digital ha confirmado que esta actualización deshabilitará ciertos elementos, los cuales requieren conexión a internet para funcionar, tales como son la opción DLC del menú principal, el Open Lobby, los eventos de temporada, venta de carros en línea, toda la sección de comunidad y Gran Turismo TV, entre otros. ¡Gracias!